La primera lectura de hoy está tomada del capítulo segundo del Libro de la Sabiduría. Lo que nos presenta este texto es realmente dramático. Es algo así como asomarnos al corazón de aquellos que detestan la inocencia, detestan la bondad, detestan la justicia. ¿Qué hay en el corazón de una persona que persigue a un inocente? ¿Qué hay en el corazón de una persona que detesta la verdad y que en cambio parece sentirse a gusto, arropado en sus mentiras? ¿Qué hay en esa persona? Esa es la pregunta que encuentra una dramática respuesta en el capítulo segundo del Libro de la Sabiduría. Aunque el pasaje que nos presenta la Iglesia es relativamente extenso, invito cordialmente a todos a que abran sus Biblias, saca esa Biblia de donde la tienes allá en tu casa y llega al capítulo segundo del Libro de la Sabiduría. ¿Qué es lo que nos presenta este texto? Nos presenta la manera como razona el que tiene el corazón podrido por la codicia, por la ambición, por la lujuria o por otra forma de pecado. ¿Efectivamente la persona que está bajo cadenas de pecado siente fastidio, que es un reflejo de su envidia, por aquellos que son libres? Pensemos en el caso de una persona que ha hecho su carrera, por ejemplo su carrera política, académica o incluso eclesiástica, a base de engaños, a base de mentiras. Pensemos en la persona que ha hecho su, diríamos, su avance, ha ganado su prestigio, se ha hecho un nombre, pero todo con mentiras. Esa persona evidentemente no quiere la verdad porque la verdad le va a denunciar, la verdad va a denunciar lo que él ha sido y lo que él en realidad es. Así que esa persona tiene que detestar la verdad. Imaginemos una persona que ha llenado su vida de infidelidad, ha traicionado a su esposa, después se casó otra vez y engañó también a otra y así sucesivamente. La persona que ha llevado una vida desordenada siente fastidio frente a aquel que hable de fidelidad matrimonial porque si tuviera razón el que habla de fidelidad en el matrimonio, evidentemente esa fidelidad del que ha vivido bien se convierte en una denuncia en contra del que ha vivido mal. Y esa denuncia es la que éste no quiere recibir. Eso es lo que nos muestra finalmente el capítulo segundo de la sabiduría, que cuando el pecado hunde sus garras en nosotros, cuando nos entregamos de una manera cómplice, de una manera podríamos decir cobarde al pecado, pues finalmente nos toca defender al pecado, porque defender los derechos de la inocencia, los derechos de la verdad, los derechos de la santidad, sería evidentemente denunciarnos a nosotros mismos y cuando uno está en una adicción, cuando uno está bajo cadenas, no quiere que se vea lo que uno realmente es. Es lo que también nos dice nuestro Señor Jesucristo en su diálogo con Nicodemo, el que está en la verdad va a la luz y se ve que sus obras están hechas según Dios. En cambio, el que está en la mentira detesta la luz porque no quiere que se vea lo que es. Fíjate que ya desde el capítulo tercero del Génesis, donde se cuenta el pecado original, fíjate que ya ahí el pecado acobarda, como dice el refrán, y Adán y Eva intentan tapar su desnudez, intentan esconderse entre los árboles del jardín, intentan desaparecer en la espesura. ¿Por qué? Porque no quieren que aparezca su verdad. La verdad les denuncia, denuncia su pecado. Y aquí hay algo muy profundo, es que todo pecado finalmente es un hijo de la soberbia y por eso no queremos que aparezca la verdad de lo que somos, porque de alguna manera queremos preservar una imagen, queremos preservar una fachada delante de nosotros mismos y por eso la mentira es de algún modo la hija mayor de la soberbia y la mentira nos obliga a mantener lo que no somos y a presentar lo que no hemos sido. Grandes enseñanzas nos trae este texto del Libro de la Sabiduría, enseñanzas que en este tiempo de cuaresma tienen que llamarnos a conversión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!